Vamos aquí Y aquí vamos Jajaja Con puras cortinas Si pueden ver Cortinas, cortinas ¿Listos? Estamos listos Venga No, no hay que irita, Dani Hay manos Miren Ya subimos ahorita y había manos Ohhhh Vente Carlos Oh, rayos, ¿vieron eso? Carlos, vente sube ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡No mames! Ohhhh Oh no manches ¿Vieron eso?